Yo soy el marido de la Jesúsa, la Jesúsa, la que tiene buena mano para la plancha, la que deja la ropa limpia y sin arrugas. Yo, como casi todos los esposos de las estrellas del cine, soy reconocido gracias a mi mujer. Porque, allá va el marido de la Jesúsa, allá va el borrachín que le mató a la Jesúsa. Ese borrachín soy yo. Por eso he venido a este campo santo a molestar un grato, para informarles que mi mujer, la Jesúsa, se murió. Se nos fue esta mañana. Recuerdo que ella estaba en el jardín, lavando la ropa y suplicando, diciendo, Sol, ¿por qué te escondes a estas horas, Sol? Yo recuerdo que cuando venía la Jesúsa, yo le decía, Dame la plata, y yo la arrastraba, le pegaba a la Jesúsa. Acuérdate, Jesúsa, acuérdate del pequeño cuarto en que vivíamos. Jesúsa, tú tenías trabajo, yo no tenía. Acuérdate, acuérdate del montón de ropa, que se incrementaba, se volaba hasta el techo. Acuérdate de nuestros hijos, mis pobres hijos, muertos de hambre, trepando, escarbando, buscando comida para ellos, callentas, checles, colofienas, hasta que la Jesúsa se enfermó. Jesúsa, perdóname, Jesúsa, yo voy a cambiar, Jesúsa, te lo juro, Jesúsa, yo voy a cambiar por nuestros hijos, pero, por favor, por favor, vuelve, Jesúsa, vuelve, Jesúsa, por favor.